Todo listo y dispuesto en Puerto Montt para dar vida al más grande evento literario de la última década. Se trata del regreso de la Feria del Libro, espacio que después de varios años de ausencia vuelve a reeditarse en la capital de los lagos, y que para este reencuentro con el público lector promete un tremendo abanico de alternativas, así como la presencia de destacados cultores de la literatura local y nacional, en el contexto de las principales editoriales, mostrando sus novedades y con el Arena Puerto Montt como escenario. Fue el poeta regional Nelson Navarro el encargado de presentar las alternativas de la Feria ante la Prensa, instancia en la que destacó que también regresan los históricos arcoiris de poesía como parte de este espacio. Retomar el tema de nuestros amados arcoiris de poesía en Puerto Montt, que partieron en el año 80, con la presencia de todos los poetas de Chile, que importa mucho que este signo de la cultura viva en Puerto Montt se haya reiniciado y vuelva con mayor vitalidad con el apoyo de la municipalidad y la corporación cultural. La cita comienza este jueves 16 desde las 11 de la mañana y hasta las 21 horas, con entrada liberada y un atractivo cronograma, que incluye diálogos, lanzamiento de libros, encuentros de poesía, conversatorios y actividades anexas, como muestras de pintura, escultura y teatro infantil, a lo que se suma la presencia de consagrados como Ramón Díaz Ceterovich y Rosa Betty Muñoz. En total, más de 50 narradores, investigadores y poetas, 19 editoriales mostrando lo mejor de sus catálogos, y en resumen, un gran panorama que de seguro se tomará a la agenda del fin de semana hasta el próximo domingo 19 de abril.